Bueno, rinden tanto como a sí mismo él ha dicho que ahora van a profundizar más en el cambio. Pero el cambio lo que ha significado es profundizar en el colapso de la educación, de la salud, la comida cara, no pegan una. Viven haciendo contratos y haciendo extensiones de concesiones que se constituyen en un estafo para el pueblo dominicano. Le pedimos al presidente que no profundice en el cambio, porque el cambio, el cambio de él a partir del 2020, lo que ha significado es una pesadilla para el pueblo dominicano. Habla de que le rinden los chelitos, sin embargo, anda buscando concesiones ilegítimas, con falta de transparencia, extendiendo contratos siete años antes de su vencimiento y en medio de una campaña electoral. Si le rinden los cuartos, por favor, invierta en salud, invierta en los pobres, invierta en la educación que se está cayendo a pedazos. Un uso incorrecto del 4%, pero además han abandonado el campo dominicano. Los productores agropecuarios se sienten abandonados, han tenido que cerrar sus fincas. Los pescadores no tienen apoyo y Puerto Plata, hoy que estamos en Puerto Plata, las inversiones se han escapado de acá. Tantas inversiones que hubo en el gobierno del PLD. Les rinden tanto los chelitos porque primera vez en 70 años que la inversión pública es menor del 2% del PIB. Le rinden tanto los chelitos que no sabe hacer nada con ellos porque no ha hecho nada a favor del pueblo dominicano.